Probablemente hoy despertaste con la gran pregunta como yo de que chingados te pasa Sony De forma oficial, Sony ha mostrado un comunicado en el cual avisaba a toda la comunidad que su consola de actual generación, la PS5, tendrá un aumento en su precio del 10% Países de Latinoamérica, Medio Oriente y Europa tendrán que pagar más por una consola que de por sí ya es muy difícil de conseguir Obviamente las opiniones no se hicieron esperar, muchos usuarios tratan de darle el visto bueno a Play y entender la situación Mientras que otros están un tanto decepcionados por la decisión que han tomado Imagínate estar ahorrando tu dinero para poderte comprar la Play y que ahora te avisen que tendrá un valor aún mayor del que ya lo tiene PlayStation 5 hoy se vuelve una de las consolas más caras en la actualidad para el mundo gaming Y que si bien la Xbox Series X se encontraba en un valor mayor, en estos momentos en varios países se encuentra muchísimo más económica que una PlayStation 5 Y hay que tocar muchos puntos a continuación Voy a serles muy franco, en este canal siempre lo he dicho y de algo me he asegurado, cuando algo está mal se comenta No por ser un usuario de PlayStation significa que voy a estar con los ojos cerrados o voy a estarle poniendo mantequillas a los huevos de Sony Porque la verdad no soy así, he aceptado mis errores y también he podido ver las cosas buenas de otras compañías como lo puede ser Microsoft No se trata tampoco de tirarle hate de forma innecesaria ni muchísimo menos decir que ahora Microsoft es mejor que Sony por este aumento de precio Creo que hay muchos factores, como mencioné hace un momento, que se tienen que considerar Así que tómalo esto como una opinión imparcial de un usuario de PlayStation que qué piensa al respecto Y que si ahora te encuentras tú en la decisión de adquirir una consola de actual generación Puedas tener un panorama más amplio y no solamente de gente que está alabando a una compañía Así que pues primero hay que entender qué diablos está pasando Vale pues, para entendimiento general, ¿por qué Sony de la noche a la mañana ha decidido aumentar el precio de la PlayStation 5 Tanto en sus versiones digitales como en sus versiones físicas? Lo primero hay que comprender, PlayStation desde siempre ha estado perdiendo dinero en cada consola fabricada Es decir, el fuerte de Play es la compra de sus títulos Títulos que se pueden vender a un precio mayor y eventualmente pueda recuperar Sony ese dinero perdido por cada consola Así que pues, de forma sencilla, con peras y manzanas Cada que compras una PlayStation 5, Sony pierde dinero por el hardware fabricado A medida que tú empiezas a comprar juegos, recupera ese dinero perdido Para que se sustente el valor de la PlayStation 5 a través de la venta de sus juegos Espero que me hayas entendido Definitivamente esto no iba a convenir a Play mantenerlo por mucho tiempo Considerando el hecho de que hay otros factores externos que lo están afectando Como es la competencia directa En este caso, Microsoft Aparte de que Microsoft cuenta con un excelente servicio que es el Game Pass Y que da una facilidad mayor a los usuarios para que puedan tener un montón de juegos de forma muy económica Lamentablemente, a diferencia de Sony Microsoft sí se puede dar el lujo de poder perder más dinero Pero a un largo plazo poderlo recuperar Es decir, prefiere tener Microsoft microtransacciones Que después de cierto tiempo más largo lo pueda recuperar O lo pueda servir como una buena inversión Y Play necesita inversiones de corto plazo para poder sustentarse Y el día de hoy llegó ese quiebre en el cual Sony se ha dado cuenta Que no puede seguir manteniendo esa pérdida del hardware de una PlayStation 5 Ahora, la pregunta aquí es ¿Esto es justo? La respuesta es que sí Sony no puede estar perdiendo tanto dinero Ya que Sony de una u otra forma Y esto sí hay que decirlo Tiene mejores producciones en cuanto a videojuegos Necesita pagar muchísimo más dinero Hacia las desarrolladoras que tiene Y eventualmente no tiene tanto capital predispuesto Para los videojuegos Recordemos que Sony no solamente son videojuegos y PlayStation Así que pues teniendo esto en consideración Están tratando de poner una balanza justa Para que no estén perdiendo Y puedan recuperar aún más dinero Para generar más superproducciones Juegos AAA ¿Que Microsoft es una mejor compañía? ¿Que tiene un mejor servicio y un mejor trato a sus usuarios? Sí, esas son las ventajas de ser una de las empresas más ricas a nivel mundial Mientras que Sony está tratando de seguir manteniendo esa calidad de siempre Y ojo, no estoy diciendo que Microsoft no Sin embargo hay muchos retractores que se encantan mofarse de cosas que no tienen sentido Y que creo que alguien con un poco de materia gris Se da cuenta que pues sí, en muchos aspectos Una Xbox es mejor que una PlayStation Sin embargo, incluso con todo el dinero La mayor parte de los juegos de Microsoft son shooters baratos Y que no tienen una gran historia Y aquí es donde parten dos caminos Así que si ahorita tú estás deseando comprar una consola Y no sabes qué hacer o para dónde irte Puedo darte la siguiente recomendación Si tú eres un jugador ocasional Ya sabes, un jugador de FIFA Un jugador de Call of Duty Un jugador que le encantan los shooters Apagar tu cerebro un rato Y simplemente ser un poco más competitivo Te recomiendo una Xbox Está muchísimo más barata Tiene un excelente servicio que es Game Pass Puedes pagar por muy poco un montón de juegos Y no te vas a aburrir Ahora, si tú eres un veterano de PlayStation Te ha encantado los exclusivos Te encantan juegos como God of War The Last of Us Te encantan los Uncharted Te encantan Spiderman Juegos de Marvel Puedes tener una mejor opción en Play Sin embargo, también debo de decírtelo Solamente a mi perspectiva Ahorita van a existir tres exclusivos de PlayStation 5 Que pueden sustentar la adquisición de esta consola Horizon Forbidden West El próximo God of War Ragnarok Y The Last of Us El remake De ahí en fuera A mi perspectiva Y a mi gusto No existen tantos exclusivos Que hagan que valga la pena esta consola Debo de ser muy honesto Que si está Returnal Que si está Ratchet & Clank Que si está Demon's Souls Los he jugado Y honestamente tampoco me atrapan Otra cosa que es muy importante decir En la actualidad PlayStation se sostiene Gracias a los juegos de forma ocasional Juegos de tipo ocasional FIFA, Call of Duty Etcétera, 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 etcétera PlayStation no se sostiene por sus exclusivos Es muy extraño Pero es cierto Y no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Si tienes dudas Puedes googlearlo Y te darás cuenta Que realmente No hay muchos usuarios de Play Jugando sus exclusivos Siendo algo muy extraño Un tabú O un cliché Que hoy en la actualidad Ya no es tan cierto Como creeríamos antes Una PlayStation 5 Significa una inversión A mediano plazo Ya que no hay exclusivos Cada tres meses Y al menos Desde que me compré La PlayStation 5 Hace ya un año Sigo esperando God of War Ragnarok Si, vienen juegos Como Spider-Man 2 Wolverine Y vienen otros exclusivos más Y producciones Que aún no sabemos Sin embargo Los peces gordos También los encuentras En PlayStation 4 Así que es un tanto extraño Al menos Como usuario Y a mi perspectiva Esa es mi experiencia Ahora Lo que voy a decir No lo quiero mencionar De una forma grosera Ni tampoco clasista Si eres un chico Que apenas está teniendo Su primera consola Y honestamente No tienes tanto dinero Para invertir en juegos La Xbox Es perfecta para ti Ya que con muy poco Puedes obtener muchísimo Es una consola De fácil acceso Para varios juegos Por otro lado Tener una Play Es más caro Ya que los juegos Son muchísimo más caros Y así mismo Si bien Pudieras tener lo mismo En Game Pass Al menos a mi Me prefiero Y me gusta más Tener una Play Pero ya es por tradición Tengo que también Ser honesto Por esta parte Me he sentido muy tentado En adquirir una Xbox Lamentablemente Hasta ahora Para mi Los exclusivos Que tiene Play En puerta Me han convencido Tienes que ponerlo en balanza Y pues tu determinarás Según analistas internos De Sony Han determinado Que este aumento De precio No tendrá ningún impacto En la adquisición Ya que ellos aseguran Que es una consola De alta demanda Y que eventualmente Pues si bien Saben que generará Un descontento En los usuarios Pues realmente Tratan de no preocuparse Por eso Digamos que no Se están fijando En este momento Por el convencimiento Y el agrado De los usuarios Y simplemente Pues tratan de poner Las cartas Sobre la mesa Y determinar Que pues ya no pueden Seguir perdiendo Tanto dinero Como lo hacían Con anterioridad Pero pues creo Que la realidad Es otra Múltiples usuarios Están muy descontentos Y debo decir Que si se me hace Una mega putada No le debo nada A Sony Ni tampoco espero Nada de Sony A pesar De que he sido Un fiel usuario De ellos Y que la mayoría De mi contenido Del canal Se ha centrado en ellos Pero al final de cuentas También hay que saber Cuando las cosas Están mal Así que pues A mi perspectiva Fue una pésima jugada En este momento Y eventualmente Microsoft empezará A ganar muchísimo Más terreno Que tenga cuidado Sony Ya que si bien Tiene una comodidad Bastante fiel No pueden seguir Jugándole Ni picándole Los huevos al diablo Ya que no han salido De una polémica Para entrar en otra Y God of War Ragnarok No va a servir Ni tampoco ser el sustento Para que todos Los usuarios de Play Se queden callados Y aceptando Precios excesivos Pero esa es mi opinión Me encantaría escuchar La tuya En la caja de comentarios Ya que este video Ha llegado a su final Yo me despido Esperando que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo A todos y a cada uno de ustedes No se olviden ver Los demás videos Que tenemos aquí en el canal Y mis queridos brothers Pasen un excelente día Los leo Aquí abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!